y bueno gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a farming 22 seguimos con la cal gente seguimos a full con la cal vamos a terminar de pasar cal acá ya tenemos el equipo el fiat bueno ya está en john dir vamos a terminar gente de de pasar cal así ya el próximo día calculo calculo gente el próximo día ya arrancamos la siembra así que bueno arrancamos a full con la cal este campo es bastante largo nos va a llevar bastante no sé si va a alcanzar la cal que tenemos en el acoplado capaz tengamos que ir a buscar más a la tienda pero bueno gente veremos veremos he metido también gente o hay un logro desbloqueado vamos excelente he metido también gente un modo de una casilla y de un y una camioneta el de la casilla después lo mostraré no sé en qué parte estará exactamente pero metí un modo de una casilla argentina y una camioneta argentina también así ya tampoco lo vamos haciendo más real al bueno más real más argentino al al farming simulator 22 gente pero como les dije hoy día de cada día bastante bastante bueno día tranquilo gente día tranquilo tenemos bastante por tirar cal como pueden ver un campo bastante largo no tan grande sino bastante largo que para sembrar nos va a llevar su tiempo obviamente gente para sembrar nos va a llevar su tiempo este campo pero bueno pero bueno con paciencia gente con paciencia paso a paso lo vamos a ir vamos a ir llevando paciencia paso a paso tranquilo no más gente sin ningún apuro intentaremos ir llevándolo la siembra que ya veremos de que de que sembramos también eso es un tema a ver que vamos a sembrar y me quiero fijar dónde puesta en la casilla en varios a ver acá puede ser no acá no en el far min 19 estaba por acá en remolques puede ser no tampoco todo un tema gente a ver ya ya nos fijaremos hay que esperen que quiero ir pasando bien la cal no quiero dejar nada sin cal ahora no vamos a fijar bien gente esperen que que me acomodo acá y ahora no vamos a fijar bien en ahí ahí al menos a ver si no tenemos gps así que hay que ir recto gente a ver si no es ahí puede estar en remolques la casilla en el farming 19 está en remolques acá está casilla del sol gente a ver a ver a ver qué onda la casilla del sol era miren 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 la casillita la casillita bien argentina gente la casillita bien argentina la verdad bien bien argentina gente y también le voy a mostrar después la camioneta pero esperen que me quiero concentrar acá le voy a mostrar la chata la chata la chata gente la chata y hay que ver que sembrar también gente todo un tema hay que ver que sembrar pero bueno no no tengo problema por el tema de la siembra porque algo sembraremos gente algo sembraremos el que ni idea pero algo sembraremos gente algo sembraremos lindo día gente lindo día la verdad pero bueno día de día de trabajo gente no hay relajación no hay relajación el anterior día estuvimos ahí un poco relajados pero hoy hoy estamos a full gente hoy estamos a full no paramos no paramos gente como debe ser como debe ser no perdemos tiempo gente no perdemos tiempo y miren me va a gastar más del 50% una vuelta nada más gente una vuelta me va a gastar más del 50% de la cal quiero calcular así que pues no sé si va a alcanzar la calca y en el acoplado ya voy diciendo me parece que después tendremos que ir a la tienda a buscar más gente ya voy diciendo pero bueno si hay que ir a la tienda un cortocito para que no se haga muy largo el vídeo hago un corte citó y y voy a buscarla la cara la verdad tampoco nos vamos a hacer la cabeza tampoco nos vamos a hacer la cabeza gente la verdad la verdad la verdad calor gente calor acá en el campo soy eso son las 10 y media gente recién en la 10 y media y ya hace calor no no es fácil gente no es fácil esto 10 y media y ya se calor ahí está apagamos por claro me dice la tierra no es mía claro que no es mía este mi campo campeón está aquí en mi campo así que seguimos gente seguimos 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 y o sea voy a tener que cargar inevitablemente cal en esta vuelta porque si era que en dos vueltas me duraba un poco de cal iba a ser mucho más fácil pero se me gasta pero pero tranquilo más gente no hay apuro tranquilo despacio no más gente así que el próximo día ya arrancamos la la siembra veremos que que sembramos ahí bueno ahí tienen la plata arriba a la derecha 773 con 750 la verdad que bueno para arrancar no está mal no podríamos comprar un tractor maquinaria más grande pero para arrancar vamos a intentar hacerlo un poco más realista no gente no tiene sentido que apenas arranque la serie ya tenga máquina de última gama o sea no tiene sentido vamos a intentar darle un poco de sentido a la serie y arrancamos con equipo chico bueno a ver equipo chico si se podría seguir porque éste también este pulverizador también es bastante bastante chiquito la verdad la verdad hay otro mucho más grande todavía así que se podría decir que sí gente se podría decir que sí tranquilamente gente tranquilamente a ver la cámara adentro ahí está ponemos un rato camarita adentro linda 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 el fiel 900 lindo el 900 gente lindo algo vamos hay que ir controlando también como vamos gente hay que ir controlando también como vamos porque no está el gps sin gps otra cosa gente si ship y es otra cosa gente sin el gps otro tema otro tema gente es otro baile gente es otro baile sin duda voy a tener que ir a cargar gente a ver no no voy a ir a cargar voy a traer el chantier para acá lo que quiero decir es que sin duda el acoplado donde está el chantier la voy a tener que ir a buscar más cal no me va a alcanzar no me va a alcanzar bueno ahí dejó un poco pero no se puede tirar cal a la perfección la verdad la verdad la verdad se la bancó el fiat gente se la bancó el 900 yo dije no me va a tirar pulverizador lo voy a tener que tirar con el chondier pero me sacó el sombrero con don fiat gente se la bancó el tipo se la bancó literal se la bancó no me está dando problemas gracias a dios la verdad gracias a dios no me están dando problemas la verdad a también gente bueno fuera de cámara lo que hice fue llenar un poco el gasoil al tractor a este este fiat al chondir le llenó un poco el gasoil así no no teníamos que hacerlo en un vídeo entonces dije vale lleno fuera de cámara le llenaba un poco el gasoil a los dos tractores tanto al chondir como al fiat así que ahí ya nos ahorramos ya nos ahorramos bastantes cosas como pueden ver gente ya nos ahorramos bastante tiempo se va a terminar ahora va 10% conforme gente conforme la verdad dura bastante lo que pasa que es largo el campo hay que tener eso en cuenta pero bastante bien bastante bien gente bastante bastante bien bueno allá lo voy a tener que hacer obviamente después allá al fondo donde está el chondir lo van a tirar cal después cuando terminemos por el tema de por el tema de que está el chondiri no me va a dar para doblar además entonces le vamos a tirar cal después cuando estemos terminando la verdad cuando se esté terminando el campo bueno bien la estancia bastante bien la estancia gente bastante linda la estancia ahí le va a la enfoca otra vez para que la observen bien bastante bastante linda la estancia gente la verdad bastante bueno el mapa bastante bastante bueno el mapita gente bueno así que me quedo por lo menos el fiat 900 me va a quedar cerca del chondir me va a quedar cerca del chondir a ver se termino entonces lo que hacemos es ahí nos mudamos creyendo como suena como suena el tipo gente como suena el chondir por favor por favor y como suena gente pero vamos a ir a a cargar don pulverizador creo que me tengo que poner en la parte de atrás del pulverizador ahora veremos la verdad ahora veremos despacio quiero tocar excelente a ver vamos a ponerlo por acá y está nos bajamos vamos a subirnos al 900 si 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 correcto correcto y empezamos a cargar empezamos a cargar y sin duda vamos a tener que ir a buscar más pero pues que se le va a hacer iremos iremos gente tampoco tampoco es un problemita la verdad ir a buscar tampoco es un problemita gente lo hacemos enseguida la verdad en un corte vamos rapidito vamos cargamos más cal y seguimos a full aquí seguimos a full mientras sigue cargando papá papá que lindo el chondir gente muy lindo el chondir muy lindo el chondir gente me saco el sombrero la verdad bien hecho la verdad muy bien hecho bueno ya se empieza a ensuciar qué pasa espera espera ahí va estamos locos gente para y vamos a llenarlo no vamos a llenarlo claro lo que voy a tener que hacer es darle vuelta al chondir porque no me va a tomar los paletas ya entonces lo que vamos a hacer es darlo vuelta no me lo va a tomar sin duda no me lo va a tomar a ver si me acerco un poco más no pero no me lo va a tomar o si me lo toma así pero toma chanta gente si me lo toma se vamos la lotería si me lo toma se vamos la lotería bien bien y bueno arrancamos y una gente seguimos no perdemos tiempo que el tiempo es oro no perdemos tiempo porque el tiempo es oro seguimos sin parar que bueno sin parar la forma de decirlo pero seguimos a full gente seguimos seguimos a full a full a full a full miremos una cosa ahora ya que no está el chondir voy a cerrar ahí o capaz que cerré medio mal tendría que haberla un poquito más pero no importa vamos a hacer esto y vamos a tirar acá a la silla tenemos por lo menos tenemos un espacio para poder doblar tiramos acá a la silla pero todo no sabía que me ha quedado un poquito pero no importa después le damos después 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 le damos gente le damos todo así tiramos otra vuelta así tenemos espacio para poder doblar como les he dicho así ya pasamos y seguimos a full después gente no hace la diferencia hace poquito gente y si voy a tener que ir a buscar gente voy a tener que ir a buscar más porque no me va a alcanzar el tipo no 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 pero bueno después iremos a buscar los darnos ya por igual ya con esta vuelta mamá de la mitad del campo gente ya con esta vuelta vamos joya vamos la verdad más de la mitad del campo con esta vuelta gente mucho más de la mitad no si si tal vez y más de la mitad gente me quedará tres vueltas después tres vueltas de mente pero voy a tener que ir a a cargar va a ser inevitable qué qué que no vaya a cargar voy a tener que ir pero como les dije meto un pequeño corte y se termina el problema gente mete un pequeño corte y listo chau problema se termina así no perdemos tanto tiempo y no se nos va tan tan largo el vídeo obviamente obviamente gente obviamente pero que me rinda gente de la siembra espero que me rinda pero bueno gente si nos rinde igual hay que seguir hay que seguir si no rinde hay que seguir intentando no me quiero dejar nada me estoy yendo mucho no me quiero dejar así después no tengo que andar pasando otra vez no me quiero dejar sigamos a hacerlo despacio y tranquilo la verdad bueno bien los campos del vecino los vecinos a los vecinos acos eso sí podríamos comprar los otros campos gente ya que tenemos un buen un buen digamos un buen fondo un buen fondo con el dinero podríamos comprar algún otro campito la verdad campito aquí no más acá al lado de la estancia no más gente así no tenemos que andar haciendo tantos viajes pues es andar haciendo tantos viajes queda lejos todo un tema todo un tema compramos algo acá no más cerca de la estancia gente y a la mierda no vamos a andar con tantas vueltas no vamos a andar renegando gente no vamos a andar renegando suficiente ya tenemos que renegar acá con estas cosas trabajando vamos a tener que vamos a andar renegando viajando pero no olvídate olvídate pero bueno gente hacemos una pequeña pausa y bueno cuando venga de seguro ya estaremos con el campo casi terminado y bueno gente estamos llegando ya para ir terminando ya no queda nada tuve que ir a buscar como pueden ver ahí camino con el acopladito he comprado estamos llegando gracias a dios vamos a llenar ahora el pulverizador no quiero todo y toque pero a ver dejarlo ahí vamos a subir al 900 vamos a quedar tuve que ir a comprar gente no me quedó otra tuve que ir a buscar más como pueden ver si se fijan al comienzo el vídeo arrancamos a una hora y miren ahora que estamos terminando 11 y 20 vamos a terminar más tarde vamos a hacer una cosa porque si no si no no va a pasar nada vamos a ir moviendo eso es así y que cargue pero bueno gente gracias igual ya estamos terminando la verdad bastante bien bastante bien gente tuve que ir a comprar bueno como pueden ver gasté plata antes creo que tenía 773 ahora tengo 770 pero bueno son gastos mínimos yo creo que con esto ya me alcanza pero no me la voy a jugar vamos a intentar llenarlo lo más que podamos gente lo más que podamos no me la voy a jugar no me la quiero jugar para nada si no me alcanza me muero si no me alcanza de muero y además de esta copla hito bueno me va a sobrar lo que me sobre lo que me sobre lo voy a dejar acá arriba de la copla hito porque después tengo que buscar para la siembra tú quiero buscar semillita para la siembra bueno ahí alcanza gente yo creo que ahí alcanza la verdad alcanza y sobra creo yo así que bueno vamos a a pasarle lo último ya estamos terminando yo creo así alcanza y sobra y bueno hoy en el próximo día arranca la siembra en el próximo día gente arranca nada más y nada menos que la que la siembra así que esperando con ansias el próximo día que sembraremos pues no tenemos que fijar en él el cronograma que se siembra en esta fecha estamos en agosto como pueden ver día 1 todavía estamos en agosto hay que ver que se siembra gente la verdad pero eso creo que me podía fijar puede ser que por acá acá en el calendario en el calendario miren agosto podemos sembrar bueno podemos sembrar colsa gente miren se podría sembrar colsa y cosechar colsa no la col no para la gente y ahora que esto no ya veremos bien gente ya veremos bien qué qué podemos sembrar por decir tendremos que esperar a septiembre hacemos que pasa a septiembre y en septiembre sembrar ahí sino a ver que hay en septiembre en septiembre podíamos sembrar el trigo y cuando y cuando se cosecha el trigo no entiendo por qué no me dice cuando se cosecha el trigo a bien bien y si gente ya veremos ya veremos que sembramos fuera de cámara lo pensaré bien y les diré que sembramos gente porque va a ser todo un tema va a ser todo un tema y ver qué ver que sembramos va a ser todo un tema gente pero ya fuera de cámara más tranquilo veré que sembramos y ya el próximo día estaremos ready para la siembra gente ready para la siembra estamos terminando y terminamos a pasarle ese pedacito que tiene ahí está apagamos nos metemos adentro plegamos el pulverizador y una vez que pleguemos dejamos por acá si les gustó el vídeo gente no se vende de like de suscribirse de activar la campanita para que llegue la articulación y los vemos en un próximo vídeo con más y mejor hasta la próxima gente chau